Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a comenzar el programa con una buena noticia que es el triunfo arrollador del chavismo del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones regionales que allí se realizaron este pasado domingo. De 23 estados, el chavismo se impuso en 20. Y esto, frente a toda la campaña que sufrió Venezuela durante todo este último tiempo, durante todos estos últimos años, campaña internacional, campaña local, terrorismo, por las redes, las sanciones, el bloqueo por parte de Estados Unidos, el intento de invasión, invasiones frustradas por el pueblo y también por las fuerzas armadas bolivarianas. Finalmente se realizó esta elección, la número 29, y el chavismo volvió a demostrar que su pueblo lo está bancando. Está claro que Nicolás Maduro, cuando dijo hace un tiempo que era necesario llegar a estas elecciones y que había que hacer los intentos para dialogar con la oposición, eso parecía de alguna manera una ingenuidad o algo que era imposible de lograr. Sin embargo, fíjense que de más de 75.000 candidatos y candidatas que se presentaron a la elección, 70.000 por lo menos, o 71.000 son de la oposición. Y el resto, muy poquitos, comparado con esa cifra, del chavismo. A pesar de todo, el chavismo los derrota en una elección transparente con un montón de veedores internacionales, incluso con los veedores de la Unión Europea y de la Fundación Carter, que seguramente harán un informe negativo, pero no importa, porque quedó a la vista de todo el mundo que el pueblo no se equivoca y que, más allá de los defectos, de los errores, de las dificultades que provoca toda esta campaña internacional, el chavismo tiene vigencia. El espíritu del comandante Hugo Chávez Frías sigue teniendo un valor muy claro a la hora de que la gente decida poner el cuerpo y, en este caso, votar, pero también lo ha puesto para enfrentar al terrorismo fascista contra el gobierno. Siempre renace esta idea de que el imperialismo no va a poder con Venezuela bolivariana. Vamos a escuchar el discurso después de ya enterarse del resultado arrollador con que gana el PSV. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Esto es lo que dijo. Allí está un resultado producto de un esfuerzo de las 24 entidades federales del país, el gran polo patriótico. Las fuerzas revolucionarias hemos ganado 21, incluyendo la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, de 24 a 21. Buen triunfo, buena victoria, buena cosecha, producto del trabajo, producto de un trabajo perseverante, producto de llevar la verdad con rectitud a todas las comunidades, candidatos y candidatas, bueno, que quedaron molidos, molidos del esfuerzo que se hizo, molidos de verdad, del esfuerzo tremendo que se hizo. Hoy el proceso transcurrió bien, con paz, con tranquilidad. No hubo nada que lo perturbara, nada absolutamente que lo perturbara. Los pasos que vamos a dar en los días, meses y años que están por venir, ha sido un aprendizaje maravilloso, que yo lo resumo de manera sencilla, si es que se puede, en un agradecimiento enorme al pueblo bolivariano de Venezuela por entregarnos esta victoria, por entregarnos esta fuerza y este poder, que es la fuerza y el poder del pueblo humilde, del pueblo de a pie. Gracias al pueblo de Venezuela, al pueblo actuante, al pueblo votante, al pueblo consciente, gracias al pueblo, noble pueblo de Venezuela, en el cual siempre hemos tenido nuestra fe puesta, que ha soportado la guerra brutal, la guerra brutal, que le han metido a nuestro país, le meten una guerra para destruirlo, y luego sacan algunos candidatos para que le echen la culpa, a la revolución, al gobierno, al socialismo, de los problemas que ellos mismos crean, con sus sanciones, con su guerra económica. Hemos creado conciencia, y si estamos aquí de pie, si estamos aquí en el poder político, y si estamos hoy victoriosos, es porque hemos creado conciencia en ese pueblo actuante, en ese poder popular, del cual no hay que separarse ni un segundo de la vida. El poder popular es nuestra alma, nuestra energía, nuestra fuerza divina, el poder popular, de los humildes, para los humildes, con los humildes. Eso es, en esta madrugada, quiero traerlo. Ya vendrán el comando de campaña, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, estarán en las próximas horas, en los próximos días, participando de la juramentación de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, consejos legislativos, consejos municipales, recordándole a todas las autoridades electas su compromiso con el pueblo, recordándole su compromiso con los humildes, con la gente de a pie, la entrega, y el sacrificio que debemos hacer por los más humildes, recordando permanentemente a quién nos debemos en esta victoria. Son 29 elecciones, 22 años, una por una, la recordamos, 27 victorias de 29 elecciones, lo cual dice que nosotros, el chavismo, el bolivaranismo del siglo XXI, somos de verdad, estamos de pie, somos una fuerza determinante de la historia de este país hermoso llamado Venezuela, y tenemos que continuar aprendiendo del pueblo, rectificando errores, superando problemas, lo dije hoy en la tarde cuando voté, y lo ratifico hoy, mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras de estas elecciones, es a respetar los resultados, es al diálogo político, es a la reunificación nacional, la oposición ha elegido tres gobernadores, en el estado Nueva Esparta, un hombre de larga experiencia, Morel Rodríguez, en el estado Cogedes, un hombre de larguísima experiencia, todos con procedencia de partidos de la Cuarta República, de Acción Democrática, de COPEI, en Cogedes, Galíndez, y en el Zulia ha vuelto a ganar, un hombre que tiene 30 años en la política Zuliana, Manuel Rosales, yo le hago el mismo llamado que le hago a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas del gran polo patriótico, vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento, vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe, le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos, y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos como gobernadores de dichos estados, es mi llamado que hago, una vez más la hago, con buena voluntad, con buena fe, al respeto de las reglas de la democracia, muy pronto convocaré el Consejo Federal de Gobierno para que asistan los 23 gobernadores, vamos a convocar de manera especial a los 335 alcaldes y alcaldesas que han sido electos hoy para ver los planes, para ver los proyectos y para unirnos en el trabajo por Venezuela, siempre estamos listos para ese trabajo, siempre estamos a la disposición de todo aquel que con buena voluntad venga a hacer el trabajo por nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país. Y bueno, después de escuchar a Maduro y de celebrar esta victoria también nosotros y nosotras en el continente porque sabemos la ofensiva que estamos viviendo, sabemos lo que nos está pasando en todos los países y bueno, tener esta fuerza que nos da la elección bolivariana es importante. Ahora, por otro lado, está lo que ocurre en Chile, donde también se produjeron elecciones y donde un candidato que es José Antonio Kast, él, que es un ultrafascista, un pinochetista confeso, gana en la primera vuelta por poca ventaja contra un izquierdista moderado, un izquierdista light que es Gabriel Boric, no piensen que Gabriel Boric es el representante de la izquierda que uno querría, pero bueno, es lo que se consiguió estamos siempre con lo menos malo y por supuesto no le alcanzaron los votos a Boric para derrotarlo en primera vuelta a Kast, este ganó y van a segunda vuelta y ahora habrá que ver en esta segunda vuelta qué ocurre seguramente para enfrentar al más malo se unificarán todos para votar al menos malo y seguiremos en esta rueda de la fortuna electoral que realmente cada vez es más perversa, cada vez aprisiona más a los pueblos con un discurso fantasioso de que el que gana la elección gobierna, mentira, no es así salvo que sea de la derecha si es de la derecha gobierna ahora si es progresista, pseudo izquierda, izquierda moderada no pasa nada no pasa nada mírenlo a Castillo en Perú que todos los días se tiene que sacar un ministro de encima porque precisamente la derecha lo está presionando todo el tiempo bueno ahora evidentemente esto que ha ocurrido con muy poco porcentaje de votantes porque la gente ya no cree en esta democracia burguesa nos muestra también que la calle sigue teniendo que ser la única alternativa que tiene el pueblo chileno no esperar de estas elecciones no esperar ni siquiera de la convención constituyente que no avanza ni para atrás ni para adelante y buscar una forma de reorganizar la revuelta porque lo que se viene es más y peor es más de lo mismo y peor porque si subiera José Antonio Kast no hace falta que digamos que va a ser un gobierno fascista al estilo Piñera o más y si viene Gabriel Boric no va a poder hacer ya ya con su posición ideológica de estar en contra de Cuba en contra de Venezuela en contra de todos los que luchan en el continente que eso es Gabriel Boric va a poder hacer poco y nada y además va a tener toda la cámara de senadores y diputados en contra como suele ocurrir y entonces empiezan a decir no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro y empiezan a soltar lastre hasta que un día les pegan una patada en el trasero y los echan a ellos así que por Chile la verdad que no tenemos ninguna expectativa si la expectativa del pueblo chileno en la calle que seguramente va a ser así hay mucha gente que sigue en la revuelta y no cree en todo esto y es la gente que no fue a votar muchísimos de estos jóvenes que no fueron a votar son los que cuestionan todo este sistema democrático burgués que padecemos en todos los países vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano Banco Credit Coop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Coop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y ahora vamos a continuar el resumen latinoamericano con esta sí es una muy mala noticia que se repite tanto en el continente como aquí en lo que se llama Argentina porque precisamente en la Patagonia que se le despojó al pueblo mapuche otra vez hay un crimen racista colonial contra un comunero del loft Ken Quentreu este loft que ya hablamos que fue sitiado fue intervenido por la policía fueron detenidos varios militantes mapuches que estaban allí después se armó un sitio para que no dejaran entrar alimento porque no dejan entrar ningún tipo de abrigo hubo un acampe solidario muy importante para evitar lo que finalmente pasó porque se levantó el acampe este fin de semana y a las pocas horas un grupo obviamente protegido por la policía de la gobernadora de Arabella Carreras aparentemente son un grupo civil pero nada indica que no pueden ser policías de civil o un grupo de sicarios al servicio del Estado y del gobierno provincial asesinó a balazos al comunero mapuche Elías Garay y le hirió gravemente a otro comunero Gonzalo Cabrera y a varios más todo esto con una total impunidad y si faltaba algo para demostrar de qué se trata lo que está ocurriendo en la Patagonia a la noche mientras los comuneros mapuches hacían un aguante frente al hospital donde estaba el herido y lo protegían porque todo indicaba que lo podían matar porque era el testigo de este crimen un grupo de energúmenos lúmpenes de la burguesía fascistas racistas colonialistas mujeres hombres y hasta niños llevaron porque eran grupos familiares gritando viva la patria mapuches asesinos vamos por ellos hay que matarlos bueno todo lo que ya se sabe de lo que es el racismo por supuesto protegidos por la policía que los dejó llegar hasta el hospital con cuchillos con palos golpearon hirieron a más comuneros mapuches es vergonzoso da una impotencia tremenda ver que esto ocurra en esto que llamamos Argentina y que yo ya estoy cuestionando porque hay una parte de este país que no deberíamos llamarlo Argentina es nación mapuche es nación mapuche porque es así Argentina o los criollos estos criollos estos son los discípulos de los otros criollos que vinieron después de los conquistadores que con Julio Argentino Roque y con milicos como esos fueron quitándoles territorio despojándolos y matándolos masacrándolos entonces estamos en esta circunstancia mientras algunos siguen pavoteando con el tema electoral cuánto sacamos cuánto no sacamos cuántos diputados tenemos cuánto no tenemos la verdadera batalla se está dando en la Patagonia una batalla desigual donde el poder el poder estatal provincial y nacional ha puesto como enemigo al pueblo mapuche y ahora vamos a escuchar a María Luisa la madre del comunero mapuche Gonzalo Cabrera que fue uno de los heridos en el ataque criminal en el que fue asesinado el comunero Elías Garay Gonzalo está en el hospital del Bolsón y esto es lo que dice su madre bueno madre bien Peñi bueno yo me entero a las 6 de la tarde yo vengo de allá de Chubut de Costa del Repá que es una comunidad y nos enteramos de que había habido un desalojo primero lo decían bueno después ya nos informaron porque no tenemos señal mucha señal nos informaron de que había tiroteos y que había herido y un muerto entonces ahí nos empezamos a mover pudimos llamar acá al Peñi que nos fue a buscar le dije no yo quiero ir quería saber quién estaba herido que lo había hecho al hospital que era entonces cuando me dijeron que era mi hijo yo le dije bueno yo quiero irme para allá y bueno nos costó mucho llegar bastante retirado llegamos directo al hospital y lo vi que ya cuando llegué ya estaba operado y no podía hablar entonces pero estaba consciente porque él me dijo que era memoria su cabeza funciona no no para el memoria y que él vio a la persona que lo había tirado entonces ahí nomás porque más no podía preguntarle y bueno hablé con el médico me dijo que le habían perforado el estómago parte de los intestinos y no y que la bala salió no le alcanzaba ahora los pulmones pero quedaron dos proyectiles todavía en la izquierda y en la derecha que eso todavía no pudieron sacarlo por peligro ¿no? y bueno hicieron un corte muy grande y bueno y estamos estamos esperando a ver que como reacciona y bueno y esto yo vine con lucha bronca porque esta es una lucha que lo venimos haciendo desde hace muchos años no es de ahora pero siempre estábamos estábamos luchando pacíficamente con derecho porque estudiamos primero para estar seguros y averiguar entre nuestras raíces como era y que bueno sabemos todo un huelcúl fue un asunto de tratamiento y se quedó un huelcúl y después bueno dijo voy a acompañar porque hay una machín que el lugar que ella tiene que estar es un lugar del bosque no tiene que estar en la ciudad es jovencita ella entonces ellos dijeron bueno que hace mucho tiempo tenía esa idea de ese lugar que era un territorio que era como dicen pescar pero pertenecieron a los mojuches y bueno ella se quedó ahí y dijo que de ahí no se iba a mover iba a seguir ahí bueno estaban haciendo la casa estaba contento estaba muy riego porque iba a verlo no lo veía sino porque la policía del primer día nos cortaron no la comida no abrigo no pasaba nadie entonces nosotros llegamos abajo y ellos estaban arriba en el corchero y bueno estuvimos siempre pensando de que alguna cosa iba a pasar la policía estaba rodeada no nos iba a pasar a nadie y bueno me vengo a enterar de esto y digo yo como si la policía no iba a pasar a nadie como esas dos personas delincuentes no le puede decir personas pasaron a casar Gonzalo los pudo identificar los pudo ver digamos cuando sí Gonzalo sí también hay otro que también los vio así que bueno no era un momento que se le va el piso y este bueno me vine me dio mucha bronca porque yo vengo luchando desde hace años y no tengo 20 años tengo 72 años y 72 años de lucha para sobrevivir para crecer para y él tiene dos nenes dos amiguitos ¿qué edad tiene Gonzalo? Gonzalo tiene 25 y bueno tomamos una decisión yo por lo menos pensé si nosotros seguimos con miedo no vamos a hacer nada el miedo es el peor enemigo que tenemos y la recuperación de tierra lo estamos haciendo para dejar un futuro a nuestros nuestros nietos no somos nosotros los que vamos a solucionar ese problema pero sí le vamos a dejar un camino más claro para que ellos mientras el Estado se niegue con nosotros a dialogar siempre va a haber ese problema porque el Estado sabe perfectamente que los territorios son de nuestros pueblos y tenemos derecho como persistente nativo porque no venimos de otro lado mis abuelos vinieron de Junil de los Andes y ahí los corrieron y se plantaron ahí así que nosotros somos persistentes y tenemos todo el derecho y tenemos territorio y defender la mapu no decimos que somos dueños somos parte de Eji por lo tanto lo que está sucediendo ahora que no hay agua que hace mucho calor los animales están muriendo porque no hay pasto son porque han hecho desastre con nuestra mapu esos pino esos eucalipto absorben toda el agua y no no hay roceo y sigue y un peligro y aparte trae enfermedad de alergia el polio cuando es larga es otra enfermedad entonces nosotros no queremos dejar eso a nuestros nietos a nuestros catarañitos que son ni dejar un camino claro no queremos entregar nuestra vida como hicieron con nuestra gente que ahí no le preguntaron matar a un niño mujer inversada anciano le cortaban a los jóvenes le cortaban las piernas y lo dejaban que muera ensangrado nosotros no vamos a hacer eso nosotros estamos pensando para todo ser una sola familia no importa que sea mapuche o no mapuche estamos por todo y eso quiero que la gente entienda que esta lucha no es solamente de mapuche sino es de todo porque todos estamos viviendo en la mapu todos tomamos el agua entonces si nosotros no defendemos ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? las mamás que son las que para a los hijos están pidiéndole que nos den de comer el estado cuando el estado nos está vendiendo y nos está usando como siempre nos usaron mantener el lugar cuidar el lugar para que después vengan los después y ellos se lleven todo y hagan lucre con eso yo creo que no mis pensamientos no y por lo tanto como abuela y como madre yo voy a dar mi vida por eso pero lo voy a dar de frente no voy a ir con un arma porque para mí el juez que tengo es tachado es Dios es el creador de todo él es el que manda en esto y los barbue de nuestros ancestros que andan nosotros decimos que nosotros nuestro cuerpo la mamá lo recibe pero el espíritu está vivo y ellos nos acompañan nosotros hacemos hacemos ceremonia porque ellos están con nosotros y la mamá le avisa están naciendo las machis que son gente sagrada que ellos son los que curan saben los que curan todo eso tenemos entonces el que está ahora la cultura que está ahora nos vino a quitar y a tirarnos todo y ellos lo único que hacen lucra y le vamos a permitir que ellos sigan lucrando y que nosotros tengamos miedo nos queremos esconder en la casa y que nuestros niños también estén con miedo no tenemos que enseñar el valor y que somos todos unos que somos unidos no interesa el color de la piel el color del ojo o no interesa pero si la persona que entiende que no es Mapuche tiene que entender eso que está haciendo mal lo que están haciendo apoyando a los terratenientes que lo único que interesa es la plata entonces me duele mucho me duele mucho y no tengo miedo en decir la verdad es mala política lo que hay en este país en este país está gobernado por gente extranjera no le interesa un carajo la Argentina se tapan con la bandera argentina pero no hacen nada al contrario están vendiendo todo y nosotros somos los que tenemos que pagar los impuestos tenemos que pagar esto la deuda que él la hizo no la hicimos nosotros ni usted la hicieron ellos los malos gobiernos que estuvieron los terratenientes que entraron que se hicieron rico a costillo de nuestros paisanos que trabajan la tierra que le trabajan y nuestra también que le van a la cara a la mugre de la casa y le crían a sus hijos para que después vengan y le pongan una bala en la cabeza como han hecho con este peñín ellos no tenían ni un arma fueron a hablar y qué hicieron no digo que para mí esto fue mandado por el mafioso que hay acá en Bolsón que hay no me acuerdo el nombre que tiene gente mafiosa para eso y esta gente que me dieron al día anoche esta gente que no era una vergüenza lo que hicieron patearon insultaron y gritaban viva viva Argentina viva el país de qué viva de qué viva de qué me hablan de viva se están vendiendo todo y ellos se prestan se prestan para eso entonces nosotros tenemos que terminar con eso yo esto no lo voy a perdonar y sin otra noticias para darles informaciones lamentablemente algunas dolorosas algunas que hay que festejarlas como lo de Venezuela nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano más todas las van las las Gracias por ver el video